En una corta y breve sesión solemne, se posesionó a los nuevos vocales de las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral. El vicepresidente del organismo electoral, Paul Salazar, dirigió algunas palabras a los vocales que se posesionan el día de hoy, y también les tomó el juramento. Ténganse la certeza de que los consejeros que hoy los recibimos en el Consejo Nacional Electoral, confiamos en sus capacidades, y sobre todo en la entrega que ustedes van a poner en cada una de sus actividades por la patria. Domingo Paredes recordó que los vocales son la máxima autoridad electoral, o sea, representantes de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Nuestras delegaciones se convierten en instancias de apoyo al funcionamiento de las juntas electorales provinciales. Finalmente, María Soledad Espinosa y José Andrés Chamba, vocales de la delegación de Loja, nos hablaron acerca de las funciones que a partir del día de mañana tendrán que cumplir. En esta etapa va a ser la recepción de las inscripciones a candidaturas y la calificación de por sí en el... El día de mañana tenemos una reunión que es la primera autoconvocada por todos. Como es de conocimiento, tenemos que elegir primero la directiva de la Junta. Nuestra función básicamente es una función de vigilar el proceso electoral. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión.